Lolita, novela escrita por Vladimir Nabucod en 1955, revela esa desaforada pasión de algunos hombres maduros por adolescentes, por jovencitas, inclusive incubes. El autor, Vladimir Nabucod, le llama ninfulomanía. Esa perturbadora y molesta actitud de algunos hombres maduros persiguiendo jovencitas, comportamiento que muchos consideran anormal, patológico, me hizo recordar que en 1962, mi compañero de aventuras y bailes y cosas de la época, hoy, como yo en esa época, no, 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 lectura, etcétera, Serpenfel Arce Guerrero, me preguntó si yo había leído la novela de Lolita, del escritor ruso Vladimir Nabucod, le dije que no, que me la prestara. Toma y diviértete con la ninfulomanía, me dijo con carita de niño y travieso. El tema jamás se había abordado así, en forma tan descarnada. Esta novela trata de la historia de un profesor cuarentón, Humber Humber, enamorado de una niña de 12 años, una ninfulas, según señala el escritor, con quien vive en una intensa aventura sexual. Humber es un profesor de literatura que padece de una obsesión por las niñas que apenas pisan los umbrales de la pubertad. Viaja a Estados Unidos y allí se casa con Charlotte, una mujer a quien no ama, tan solo para poder estar cerca de Dolores, niña de 12 años, hija de la dama. Esa desaforada, incontrolable, incomprensible pasión del hombre maduro, ese amor enfermizo, según algunos, por la joven Nubi, que la autora en la obra denomina ninfulomanía, es el tema central de la publicación, que vio la luz en 1955, y que causó tal furor que decidieron llevarla al cine en 1962. Por cierto, que la protagonista de la obra, la entonces impover, la protagonista de la cita, quise decir, la entonces impover, Sol Ayer, tenía 13 años de edad, se convirtió en un símbolo sexual, con su poder de adolescente seductora. Es que el tema es terrible, parece que todos los hombres quisieran tener una Lolita, una nena como compañera sexual, y después de ese papel, todos me miraban así, confesó en una de sus últimas entrevistas, la actriz. Sol Ayer diría que nunca pudo salir de la ropa del personaje. El éxito mundial de la película, y de ella como adolescente seductora, no la abandonaron jamás. Mi destrucción como persona proviene de Lolita. Esa película me puso a tentaciones a las que ninguna niña de esa edad debe estar sometida. Desafió a cualquier kika bonita a ser catapultada a la estrellata a los 14 años, y poder mantenerse en ese nivel de ahí en adelante, dijo la actriz en una entrevista que le hizo a la agencia Rogers sobre 1988. Las críticas, antes de luego, no se hicieron esperar. Lolita es también un retrato ácido y visionario de los Estados Unidos, de los horrores suburbanos y de la cultura del plástico y del motel, señalaba toda la crítica norteamericana, luego de que la novela fuera llevada al cine por Stanley Kubrick. Dijo el crítico español Winston Enríquez Abogal, en El País, el 11 de septiembre de 2005. Dijo que la cinta perseguida, indecente, decadente, inmoral, desdeñada y señalada, pero siempre mirada de reojo. Son palabras oscuras, pero que entrañan una realidad inocultable. Es algo que existe, indicó, añadiendo una opinión de Vargas Llosa, quien catalaba ahora como entre las más sutiles y complejas creaciones literarias de nuestro tiempo. En fin, en nuestro medio, el tema ha sido de común ocurrencia. Sobre todo en las zonas rurales de todo el territorio colombiano, la costumbre de que los padres, muchas veces con fines económicos, entregaran a sus hijas menores, adultos mayores, se convirtió en un asunto tan corriente y cotidiano que la literatura y la música no fueron ajenas a él. El novel García Márquez cuenta, hace lo mismo que contó, que hizo Don Abucón. 12 años después cuenta que en 100 años de soledad, el coronel cuarentón Aureliano Buendía se enamora de la hija de Apolinar Moscote, de apenas 9 años de edad. Tenemos 6 hijas más, todas solteras y en edad de merecer, que estarían encantadas de ser esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo. Y Aureliano pone los ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama, le dijo a Apolinar Moscote, padre de la jovencita, a José Arcadio Buendía, padre del pretendiente. Aureliano se evaluó de todos los medios para conseguir su objetivo. Incluso Pilar Ternera, su amante, le prometió que ella conseguiría que la menor dijera que sí. El doviado y posterior matrimonio fueron acordados, pero la madre de Remedios pidió hablar a solas con Úrsula Iguarán, la madre de Aureliano. ¿Y por qué? García Márquez lo cuenta de la siguiente forma. La señora de Moscote suplicaba el favor de hablar a solas con Úrsula. Intrigada y protestando de que la enredara en asuntos de hombre, pero en realidad intimidada por la emoción, Úrsula aceptó y fue a verla al día siguiente. Media hora después, regresó con la noticia de que Remedios era incoher. Sin embargo, Aureliano no lo consideró como un tropiezo grave. Había esperado tanto que podía esperar hasta cuanto fuese necesario, hasta que la niña fuera capaz de concebir, indica David García Márquez en su relato. Bueno, como se ve, no es un comportamiento rovedoso de los tiempos actuales, ¿no? Es una inclinación que muchos muestran y que valía la pena que los psicólogos se pronunciaran al respecto. ¿Qué hay que piensan? Bueno, espero sus comentarios, espero igualmente sus likes y que difundan esta información entre todos sus amigos.